...estar afiliado a CATE para poder acceder al servicio o al beneficio de la tarjeta. Y bueno, pues aquí podemos ver con claridad la visión que tiene esta nueva central obrera en el estado de Chihuahua, que como lo hemos dicho y lo he reiterado, no estamos aquí para robarnos las cuotas de los trabajadores. No somos vampiros chupacotas, como lo he dicho reiteradamente, de las dirigencias de la CTM, que es el único que se dedica a estar desfalcando las economías de los sindicatos y de los trabajadores. CATE ofrece un beneficio real, tangible, ¿verdad?, hacia sus afiliados. Y él idea que cada vez vayamos enriqueciendo más esta tarjeta, para que al final de cuentas, el beneficio que le ofrece un sindicato de CATE a un trabajador sea verdaderamente asequible para él y sea verdaderamente algo que pueda disfrutar. Y clica en el...